¿Qué tal están? Bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy estoy muy feliz porque por fin les voy a dar la noticia que quería darles y es que lo acaban de leer en el título, me he comprado un piso. Ahora mismo estoy en mi habitación, está toda vacía, no creo que lo puedan ver, pero está todo vacío, los armarios vacíos, yo ya no estoy viviendo aquí. Pero he venido aquí a grabarles la intro, ya que llevo un mes entero reformando mi piso para poder entrar a vivir y ya estoy viviendo ahí. La verdad es que llevo tiempo queriendo contarles y por fin les estoy haciendo este vídeo. Estoy súper súper emocionada, es una nueva etapa en mi vida. Esta habitación que ven aquí es mi habitación de cuando era pequeña, o sea literal he vivido toda mi vida en esta habitación. Antes era mi habitación y la de mi hermana, ahora es mi habitación, pero literal que esta ha sido mi niñez, esta habitación. Entonces va a ser duro dejar esta etapa atrás y asumir que ya tenemos que independizarnos. Pero por otra parte estoy súper feliz porque empieza una nueva etapa que necesito vivir, necesito independizarme, necesito vivir sola, necesito saber lo que es eso. Nunca he vivido sola, o sea, sola, sola, sola. No he vivido nunca. Obviamente me he mudado afuera, he estado en Miami, he estado en Finlandia, he estado en Alemania, he estado en México, pero nunca he estado sola. Y es que eso es lo que necesito ahora mismo. Voy a estar sola con mis gatos. Y nada, que estoy súper emocionada. He estado un mes grabándoles un poco de la reforma para que vean no solo el piso, el final, sino cómo estaba, en qué estado lo compré y cómo está ahora. Y quiero compartirles eso. Antes de empezar el vídeo quiero decirles que esto no es algo que haya pasado de un día para otro. O sea, llevo meses y meses buscando un piso o una casa o lo que sea. Y la verdad es que ya tenía claro que me quería ir, que me quería independizar por fin y experimentar esto. Así que por fin encontré un piso que me gustó y lo compré. He estado todo este mes reformándolo, dejándolo más o menos a mi gusto. Obviamente no está terminado, pero ya se puede vivir, ya hay agua, ya hay luz y hay un techo. Entonces he hecho un par de cositas este mes, así que quiero mostrarles. Espero que les guste este vídeo. Tengan en cuenta que he grabado en cualquier estado. O sea, tampoco se esperen aquí todo perfecto porque ha sido un mes de sin parar, carpintero, albañiles, pintando las paredes, yendo a comprar materiales. Entonces ha sido un mes duro, así que no me juzguen, por favor. Pero la verdad es que estoy súper feliz de compartirlo con ustedes y nada, pónganse cómodos y vamos a empezar. Vale, acabo de llegar. Estoy ahora en el coche. La verdad es que estoy un poco nerviosa. Ahora voy a ir a firmar y a que me entreguen las llaves. Esperemos que salga todo bien. Yo creo que sí, la verdad es que tengo buenas energías. Y la verdad es que estoy muy nerviosa. Tengo que admirarlo. Porque obviamente es mi primera casa. O sea, es un paso grande. Me voy a ir de mi casa, me voy a mudar sola. Pues cuando tenga las llaves en la mano, está en shock, la verdad. También estoy súper nerviosa porque les voy a tener que enseñar a ustedes la casa como está ahora. Porque la verdad es que hay que reformar bastante. Hay que dejar todo bonito, a mi gusto. Entonces estoy bastante nerviosa porque quiero enseñárselos y quiero que ustedes vean todo el cambio conmigo. Así que nada, ya tengo cita con el cerrajero. Así que desde que me den las llaves, voy a llamarlo para que cambie la cerradura. Ya que como tengo una inmobiliaria, pues habrá pasado las llaves por mucha gente. No queremos que nadie se meta en mi casa. Me acaba de decir la chica que andan con un poco de retraso, por eso estoy aquí de chill en el coche esperando. Mi madre me regaló este bolígrafo, súper bonito, hace tiempo, de Swarovski. Y nunca lo he usado, entonces lo voy a usar hoy para firmar. Y la verdad es que me da mucha ilusión porque siento que va a estar conmigo en la firma. Estuve con las llaves. Después de tres horas me habían dicho, llegué y me dijeron, no se va a poder hacer hoy porque hay que enviar unos papeles. No se va a poder aceptar hoy la firma ni nada. Y al final se pudo, estuve tres horas ahí luchando y teníamos las llaves. Estoy muy feliz, la verdad. Y el boli me dio bastante suerte porque lo tenía conmigo y dije, por favor, por favor. Y al final... Vale chicos, eso es mi primera vez en mi piso. Miren qué vacío. Dios mío. La verdad es que estoy bastante contenta porque estoy empezando a organizar todo. Ya me siento adulta. Miren qué sucia es mi mano. Está lleno de polvo. Y eso, ya me siento adulta porque tengo que empezar a contactar con los albañiles, a contactar con los carpinteros, electricistas, con todos. Entonces estoy empezando a organizar todo para en un mes tener todo reformado y poder entrar a vivir. Vale, voy a aprovechar y hacerles un pequeño tour. Esta es la entrada. El salón por aquí. Luego aquí está... Hay como un pequeño cuarto. Aquí es la cocina. El baño. Es lo peor, la verdad. El baño, el color verde. ¿Quién puso ese color verde? La verdad es que quiero reformar todo esto. Luego, primera habitación. Segunda habitación. Lo que me gusta de este piso es que tiene bastante luz. Si se fijan, en todas las habitaciones hay una ventana súper amplia y se ve un montón. La idea principal era montar aquí la cocina, poner el fregadero, el horno, el microondas, la nevera. Pero el carpintero me dijo, mira, ¿y por qué no? Obviamente quitas los azulejos porque no me gustan. Y tiras esa pared. Una vez tirada esa pared, podría ampliar la cocina hasta allá. Entonces quedaría súper bonita y súper amplia. Y aquí podría poner una mesita para desayunar, para cenar. Así que nada, tengo bastante trabajo por delante, pero... Esa ventana también tengo que arreglarla. Pero estoy bastante feliz, estoy ilusionada y quiero empezar ya la reforma para cuanto antes tener todo listo y poder entrar a vivir por primera vez sola. Vale, hoy toca ir en busca de unos azulejos para el baño. Ya tengo el suelo elegido. No se lo grabé porque fue súper rápido. Los albañiles ya empezaron a reformar la casa. Y me dijeron, mira, necesitamos ya los azulejos para el baño. Así que fui y lo decidí. Ya saben que soy muy indecisa, pero bueno, decidí un tono gris. Entonces ahora necesito los azulejos para toda la pared del baño. Que creo que lo voy a hacer un poquito más clarito. Entonces si es gris el que elegí para abajo, que es un tono así. Voy a tener que elegir un tonito más clarito. A lo mejor un blanco o gris clarito. No lo sé aún. Voy a mirar. Ahora estoy aquí delante para ir a ver los tonos de azulejo que hay. Y ya les iré informando. También de paso voy a pasarme por aquí. Que hay una tienda donde venden un montón de sofás, armarios y cosas de decoración. Y voy a ir mirando a ver si veo algún sofá que me gusta. Obviamente no me lo voy a comprar ya porque tengo un presupuesto para reformar todo. Entonces el sofá tendrá que esperar. Tendré que comprarme un colchón hinchable y usarlo como sofá. Pero bueno, poco a poco, ¿vale? Vamos a empezar con los azulejos. Y ya les iré contando cómo va yendo todo. Porque la verdad es que los albañiles están haciendo todo súper rápido. Así que voy a empezar eligiendo los azulejos. Y poco a poco van a ir viendo cómo va progresando todo. Y les iré informando de los colores, de los materiales que estoy usando y todo. Para que si ustedes quieren reformar su casa, pues no tengan que pasar por todo lo que estoy pasando yo. De qué elijo, qué material es mejor. Porque es que es muchísimo trabajo, la verdad. Vale, miren, acabo de llegar y estoy ya decidiendo. He estado un rato ya mirando todos los colores que hay. Y por ahora el que más me gusta es este. El suelo es justamente este tono. Un tono gris. Así. Ya este lo tengo pedido. Lo van a poner en estos días. Y ahora tengo que decidirme entre este, que es el que tengo más o menos decidido. Y ese de ahí arriba. Para que sea un contraste así como en la foto. Gris y claro. Vale, ya estoy aquí. Tengo todos los azulejos comprados. La verdad es que están progresando muy rápido aquí los albañiles. Están trabajando. Como pueden ver aquí he cambiado también algunas tomas. Porque la cama va a ir aquí. Entonces quería dos enchufes aquí. Luego también tengo ya el suelo comprado. Es este de aquí, blanquito. Va a quedar súper bien. Y lo compré de vinilo. Porque se supone que es mucho mejor que el parqué. Ya que se puede mojar. Como pueden ver aquí. Vale, miren como ya va quedando. El azulejo ya está puesto. La pared está quitada. Las ventanas están subidas. Como pueden ver. Eso estaba mucho más abajo. Luego también el baño. Miren esto. Ya han puesto los azulejos. El plato de ducha. Y aquí los azulejos en la pared. La verdad es que me gusta mucho así con la beta. La verdad es que estoy feliz de grabarles el proceso para tenerlo como recuerdo. Tengo muchas ganas de enseñarles cómo queda al final. Aquí también falta raspar todas estas paredes que tienen como humedad. Ya lo revisaron. Y está bien. Solo queda rasparlo todo y pintarlo. Obviamente todo de blanco como está. Y luego último update. Ahí está en la ventana de la cocina. Que hay que ponérselas otra vez. Y esta va a ser la habitación de los gatos. Bueno, va a ser mi vestidor. Pero la quiero poner como habitación de los gatos ahora al principio. Ya que se viene la gatita nueva. Y quiero que esté cómoda aquí. Que tenga su ordinero, su rascador. Vale, también tienen aquí ya puestos los interruptores. Miren qué bonitos. Blanquitos así. Súper cute. Han pasado ya unas tres semanas. Han terminado ya casi todo lo de la reforma. El baño está listo. Falta activar el agua de la casa. Pero los azulejos están puestos. La ducha está colocada. La mampara está colocada. No se los voy a enseñar aún. Porque quiero que vean el resultado final. Cómo ha quedado. Pero también quería aprovechar para hablarles un poco de las cosas que han ido haciendo en estas semanas. Han puesto ya las bombillas en todas las habitaciones. Por fin tenemos luz. Justo hace unos días activaron la luz. Así que ya tenemos luz en la casa. Eso es muy importante. Justo hoy vinieron también a ponerme el wifi. Así que ya estoy adelantada con eso. Ya tengo internet en la casa. Aunque no estoy viviendo ahí. Ya tengo internet. Además han puesto ya las ventanas. Han quedado súper súper bien. En estas tres semanas han hecho casi todo. Han puesto ya el parquet en estos dos días. La verdad es que no es parquet. Es parecido al parquet. Pero es vinilo. Entonces puedes lavarlo con cualquier producto. Con lejía. Y no se infla como el parquet. Y como tengo animales. Pues si se hacen pis o lo que sea. O se te cae un balde de agua. No tienes tanto problema como con el parquet. Encima los zócalos también quedaron súper blancos. Súper bonitos. Al final tuve que cambiar de 8 centímetros a 10. Porque si los dejaba de 8. Si iba a quedar la marca de cuando quitaron los zócalos la primera vez. Iba a quedar bastante feo. Entonces ha quedado súper súper bien. También han traído ya el sofá que pedí. Que es uno provisional. La verdad es que no quería complicarme mucho. Y para poder entrar ya a vivir quería poner un sofá provisional barato. 200, 300 euros. Y además me trajeron también hoy el horno. Que lo compré hace unos días. Y me lo trajeron hoy. Me trajeron la cama. Que también me salió súper barata. Creo que en total fueron 800 euros. Realmente ya me puedo quedar a dormir en el piso. Faltan algunas cosas. Tengo que traer una nevera. Mi ropa. Mis gatos. Y esas cositas. Entonces realmente han ido súper súper rápido. Que incluso he estado tan liada con la reforma. Que no he podido estar grabándoles todo. Que en realidad quería grabarles cada detalle. Pero se me hizo bastante complicado. Entonces les estoy haciendo aquí un resumen súper largo. Para que lo tengan en cuenta todo. Y ya por último. Mañana voy a hacer algunas maletas. Porque tengo pensado. Si todo sale bien. Mudarme al final de esta semana. No queda nada. La verdad es que ha ido súper súper rápido. No me lo esperaba para nada. Pero mañana van a ir unos chicos a montar la cocina. Ya tengo todos los materiales allá en el piso. Son los que ya les enseñé. Blanco brillo. Y creo que en un día los van a montar. Así que voy a tener ya mi cocina. Además tengo ya organizado. Porque soy súper rápida. El furgón que va a llevar mi nevera. Y un par de cajas que quiero llevar. Para ya tener ropa. Cosas para los gatos. Las mantas. Las sábanas. Y todo para ya poder dormir ahí. Ahí va a ir la nevera. Ahí va a ir la lavadora. Pero un termo. Que lo tengo que poner ahí arriba. Me va a caber solo un termo de 10-15 litros. Entonces. Si pongo una lavadora. Una secadora. Y el termo. El termo va a ser muy pequeño. Entonces voy a poner una lavadora secadora. Que es lo que voy a buscar hoy. Y ahí arriba irá el termo un poco más grande. Pues de 30. Esperemos de 30 litros. Porque así tenemos agua caliente. Vale, miren. Acaban de dejar la cocina montada. Han puesto esta encimera provisional. Para que yo ya pueda usar la placa. Además miren. Aquí está mi tostada la nueva ya. Hoy es el día oficial de la mudanza. He estado toda la mañana recogiendo todo. He vaciado todos los armarios y todas mis cosas. Así que está todo en maletas, bolsas y cajas. Y hoy por la tarde voy a llevar todo para allá. Para ya poder entrar a vivir. Encima la sorpresa que les estaba ocultando en los vídeos anteriores. Era que viene una gatita nueva hermana de Bali. Que la voy a ir a buscar hoy a Asturias. Tengo que coger un vuelo y ir a buscarla. Por eso quería tenerlo todo rápido, preparado para poder mudarme. Y no tener que estar entre dos casas. Y tener cosas aquí y cosas allá. Entonces para mí es mucho más cómodo. Y ahora que la gatita va a ser pequeñita. Pues quiero estar mucho tiempo con ella. Y sacarla a la calle. Y hacer todo el proceso que hizo con Bali. Ahora con ella. Para que sea igual que Bali. Y le guste salir a la calle. Y vaya de acampada conmigo. Entonces nada. Hoy voy a estar a full con la mudanza. Voy a llevar todas las cosas para allá. Y ya cuando tenga todo allá. Les grabo el resultado final. Para que vean cómo quedó. ¿Qué estás haciendo? ¿Me vas a acompañar? Ahora que ya estoy empacando todo. Y estoy ya a punto de irme. Me está dando como la sensación esa de... Me da penita irme y dejar todo aquí. Pero bueno, como que aún no me lo creo. Y creo que van a tener que pasar un par de semanas hasta que lo asimile y diga, ya no vivo aquí. Puede ver todo esto, mi hermana viviendo aquí, todo el mundo viviendo aquí. Y yo fuera. Pero bueno, es una nueva etapa. Hay que vivirla. Miren cómo ha quedado la primera habitación. Ahí he traído un par de cosas ya para poder estar aquí. Mis zapatos, una caja con ropa y comida para los gatos. Pero miren este suelo, por favor. La verdad es que estoy in love. Luego por aquí tenemos la otra habitación. Miren qué bonita. La verdad es que el suelo me ha gustado muchísimo. No sé si en el vídeo se va a ver del mismo tono, pero es súper clarito. Lo único que falta es lacar las puertas. Porque obviamente quiero lacarlas todas de color blanco. Creo que eso va a tardar un poco más. No creo que lo haga ya, ya, ya. Porque ya me he gastado el dinero en el suelo y en comprar las cosillas. Pero bueno, poco a poco, en el futuro, esto estará blanco. Y por aquí tenemos ya mi camita. Es una cama provisional, ya que después la pasaré al cuarto de invitados. Porque es una cama que no me salió muy cara. Era para tener ya aquí un sitio para dormir. Tengo mi tele que me prestó mi padre. Así que ya puedo ver la tele aquí. También me van a traer una tele nueva, pero tengo que esperar un poquito. Y el ventilador, muy importante. Lo bueno de esta cama es que es un canapé. Entonces aquí lo puedo abrir. Y tengo muchísimo espacio ahí debajo. Ya hemos hecho toda la mudanza. La verdad es que llevo ya una semana y media por ahí viviendo aquí. Tengo a la gatita. Ya tengo a la gatita aquí. Por eso hemos hecho todo tan rápido. Hemos subido todas mis cosas de mi otra casa. Para poder tener a la gatita aquí y que mi padre no me diga nada. Porque ya estoy en mi propia casa. Entonces, la verdad es que por eso lo pensamos. Porque mi padre ya, con todos los animales que tenemos en la casa, pues tampoco es plan de traerle, llevarle un zoológico. Entonces nada, tengo mis dos gatitos aquí. La verdad es que está todo casi listo. Solo me falta que me traigan la encimera. Que se supone que me la traen en una semana. La verdad es que llevo una semana fregando todo en el baño. O sea, la verdad es que ha sido un poco complicado. Pero bueno, no me voy a quejar porque yo he querido estar aquí. Y yo he querido estrenar mi nueva casa. Entonces, no me voy a quejar para nada. La verdad es que está súper guay. Estoy viviendo la experiencia por primera vez de vivir sola. Es como que no hay nadie. O sea, puedo ser... Bueno, es verdad que como tengo vecinos abajo, es como que no puedo hacer el ruido que yo quiera. Como en mi casa antigua que gritaba y nadie me escuchaba. Entonces tengo que empezar a adaptarme a vivir en un piso. Pero es verdad que está súper guay. Nadie me dice cuándo tengo que limpiar. Nadie me dice nada. Es independizarme por fin. Ya era hora. Así que nada, creo que ahora lo que queda es esperar que me traigan la encimera. Que me traigan el fregadero. Y ya poder hacer una vida normal. Así que si quieren también ir dejando en los comentarios si les gustaría. Que mis próximos vídeos sean decorando mi casa. Viviendo sola. Cómo es vivir sola. Y ese estilo de vídeos. Me encantaría que lo dejaran en los comentarios. Y que ustedes me ayuden a decorar esta casa. Por cierto, ya me han traído la nevera. Miren qué cute. La verdad es que me gusta mucho cómo queda. Y he puesto esas plantitas ahí arriba. Ahí está mi pequeñita. ¿Te gusta tu nueva casa? ¿Eh? ¿Sí? Les quiero hacer un mini update. Acabo de comprar esta tele. La verdad es que yo estaba esperando para que Yastel me diera la tele. Pero al final se hicieron los locos. No me la trajeron. Entonces tuve que comprarme una. Así que ya tengo la tele para ponerla aquí colgada. Estoy muy feliz. Miren el césped artificial. La verdad es que hace falta cortarlo por los lados porque es muy largo. Pero esta va a ser por ahora la habitación de los gatos. Entonces tengo pensado poner ahí en la pared unas cositas de madera para que puedan saltar. Falta también que llegue un rascador súper grande para que se puedan apoyar ahí. Y los areneros. Pero bueno, ya está cogiendo color. La verdad es que me está gustando. Después de casi un mes, por fin esta mañana me han puesto la encimera. La verdad es que estoy súper feliz porque ya queda poquito para que todo esté montado. Falta poner el fregadero. Y ya obviamente pues decorar la casa. Comprar una alfombra. Cositas básicas. Tampoco tengo las lámparas. Como pueden ver, las lámparas también faltan. Pero bueno, ya tengo lo básico. Tengo cama, tengo sofá, tengo agua y luz. Tengo los electrodomésticos. Entonces estoy súper súper feliz. Hoy por la tarde viene el chico a montarme el fregadero. Porque tengo que poner el grifo. Porque les juro que esto de estar fregando en el baño ha sido duro, la verdad. Porque es que el hueco del baño es súper pequeñito. Y fregar las ollas, las sartenes, las cosas del horno en el baño ha sido súper... Complicado. Pero bueno, ya hoy justo me montan el fregadero y el grifo. Así que ya voy a poder fregar por fin en la cocina. Vale, miren. Esta es la encimera. La encimera es blanca. Pero si se fijan, tiene pequeñas betas grises. Por eso elegí el gris. Para que no fuera todo, todo blanco. Entonces la verdad es que me gusta cómo ha quedado. Tengo que decir que para haber sido mi primera reforma ha quedado todo bastante bien. O sea, me siento orgullosa de mí misma. De haber hecho todo sola. Haber contactado a toda la gente sola. Haber organizado todo. Haber comprado los materiales. La verdad es que no ha sido para nada fácil. O sea, he tenido que estar día tras día detrás de la gente. Comprando yo las cosas. Y me ha gustado mucho esta experiencia. Entonces lo recomiendo. Si algún día quieren hacerlo, pues es una bonita experiencia. Quiero aprovechar para también enseñarles otras zonas de la casa. Como el baño. Que ya se los quiero mostrar cómo ha quedado. Y también la habitación de los gatos. Que ya está cogiendo forma poco a poco. Y quiero mostrarles mi idea y cómo está quedando. Entonces se las voy a mostrar ahora mismo. Ahí tenemos a Bali y a Asia jugando. Justo esto me llegó hoy. Que lo pedí como para que ellos se escondan ahí y jueguen. Luego, ahí tenemos el rascador que compré. Lo monté yo sola. Sé que ustedes dirán, no es tan difícil. Pero yo les juro que soy la típica persona que se le da fatal entender como las indicaciones de todo lo que se compra por ahí. En Ikea, en todos los sitios de muebles y cosas para montar. Y se me da súper, súper mal. Y la verdad es que estuve un par de horas ahí pensando. Pero bueno, tampoco fue tan difícil. Me divertí montándolo. Y quedó súper bien. Vale, luego ahí tenemos el pequeño que es el que me traje de mi casa. Ahí tenemos un rascador, sus dos areneros, su bebedero comedero. Y este jueguito que la verdad es que lo compré hace poco. Y está súper guay porque escondes aquí la comida. Y ellos van con la patita moviéndolo y cogiendo los premios. Y luego ahí tenemos una mantita y un lugar para descansar. La idea, como ya les dije, es montar unas como maderas que van a ir aquí en la pared para que ellos puedan ir saltando por toda la habitación. Ya compré una que es esta de aquí. O sea, literal que va así. Esta piecita en la pared. Y esto de aquí, así. Así que nada. Ahora les quiero mostrar el baño. Porque el baño es algo que no les he mostrado. Y la verdad es que el cambio ha sido brutal. O sea, me ha gustado mucho cómo ha quedado. Vale, antes de mostrarles el baño, quiero ponerles aquí una toma de cómo estaba antes. O sea, para que lo recuerden así. Para refrescarles la memoria. Así que miren esta toma, por favor. Miren cómo estaba el baño. Miren, por favor, ese color verde. ¿Quién eligió ese color? La verdad es que no me gustaba nada. O sea, miren cómo ha quedado el baño. O sea, para mí es increíble. Me parece como de hotel. O sea, es súper, súper cute. Aquí tenemos la fuente de los gatos. Porque tienen que estar hidratados. Pero miren el color. Vale, díganme ustedes qué les pareció. Si les gustó el cambio. Y si me quieren contratar para decorar su casa. Pues también pueden hacerlo. Nada, la verdad es que me ha gustado mucho. A mí, personalmente. Es exactamente los colores que me gustan. Así gris, blanco. Que sea todo clarito. Obviamente lo que yo también quiero hacer es añadir colores verdes. Que dé como un contraste. Un color más. No tan apagado todo. Pero necesito colores como para que el baño se quede más... Río Bali. ¿Saben? Entonces nada. Déjenme en los comentarios si les gustó. Y ahora voy a esperar a que llegue el chico para montarme el grifo. Vale, chicos. Me acaban de montar el fregadero. Ya la casa está para vivir cómodamente. Se los quiero mostrar porque quedó bastante bien. Tenía la duda de si elegir un grifo negro o plateado. Al final elegí uno negro. Y la verdad es que me gustó mucho cómo quedó. Se los voy a mostrar. Vale, por favor. Miren esto. O sea, es ideal para grabar reels. Para grabar vídeos. Para hacer aesthetic. Próximamente se viene Lena Aesthetic. Lena vídeos de cocina. Lena cocinando por la noche. O sea, estoy muy feliz. La verdad es que ya lo único que me faltaba para realmente estar cómoda es el grifo. Por lo de la comodidad. Y la verdad es que estoy muy 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 feliz. Otra cosa que les quería decir es que no les voy a hacer un house tour ahora. Porque no tengo aún ni el mueble de la tele. Ni cosas en las habitaciones. Ni armarios. Entonces les voy a hacer un house tour. Que no va a valer la pena. Entonces, si quieren un house tour de toda la casa. Enseñándole cómo ha quedado todo. Cuando ya me traigan. Bueno, aquí tengo ya el sofá. Pero bueno, es un sofá provisional. Que me compré baratito. Para poder sentarme al menos. Entonces, si ustedes quieren un house tour real. Desde la puerta hasta la última habitación. Mostrándoles mis ideas. O enseñándoles las cosas como ya las he puesto. Entonces, déjenlo en los comentarios. Y nada. Espero que les haya gustado mucho este vídeo. La verdad es que me ha costado hacerlo bien. Como me hubiese gustado. Porque este mes ya les dije que ha sido súper, súper, pues, liado. Y he estado haciendo un montón de cosas. Entonces, no lo he grabado como me hubiese encantado. Con cada detalle. Pero bueno, espero que les haya gustado. Me ha encantado compartirlo con ustedes. Y nada. Nos vemos en los próximos vídeos. ¡Adiós! ¡Such! Gracias por ver el video.